Hola, hola, soy Sonia Cáceres, bienvenidos a un nuevo video tutorial. Hoy vamos a elaborar un hermoso dije en Embroider. Espero les guste y lo elaboren. Bueno, vamos a iniciar. Tomamos un paño, en este caso es fieltro, y sobre él vamos a dibujar la llave. Entonces dibujamos acá la llave y vamos a tomar el harbujón, que es este, el rebordeador. Con esto vamos a hacer todo el borde, todo lo que está negro va a ir con esto sobre él. Y tomamos una aguja mostacillera y nylon 4.5, enhebramos nuestra aguja y al final le hacemos tres nuditos, que quede así, grueso. Tomo la aguja y la voy pasando así, miren. Subo la aguja, entonces paso por un lado y abrazo. Esto lo vamos a hacer en todo, en todo el borde. Bueno, acá como ya vamos terminando, tomamos las tijeras y cortamos el exceso. Entonces vamos terminando esta parte. Pasamos acá. Y vamos a tomar los settings. Entonces miren. Vamos a tomar acá. Entonces, viene la cajita y viene el cristal, entonces pongo el cristal sobre la cajita, la acomodamos y aplanamos. Con la pinza vamos a cerrar las uñitas. Esto lo hacemos con todos los cristales. Entonces, vamos a pegar nuestros settings y este lo voy a poner acá en el centro. Este va a ir acá. Entonces, ellos vienen con unos huequitos acá abajo, entonces vamos a coser. Lo posiciono acá y paso la aguja. Me meto por estos huequitos. Bajo acá. A este lado. Me meto acá. Estas putas pinzas, parso. Así que no hay tiempo, déjeme enrolar. Entonces, tomo esta. La idea es que me queden estos tres cristales aquí, así. Lo posiciono acá. Paso acá la aguja. Entro por este huequito. Salgo acá. Siren que siempre lo voy haciendo como en X. Paso acá. Bajo acá. Entro acá. Me meto por acá. Y aquí voy buscando para atravesarme por esta. Bajo acá. Y recuerda que puedes tomar clases presenciales en nuestras tiendas en la ciudad de Cali, Bogotá, Bucaramanga y Barranquilla. Si te encuentras fuera del país o en otra ciudad, te puedes meter a nuestra página web y en Carola Academy encontrar diversas profesoras que estamos dispuestas a enseñarte en formato virtual. Acá abajo tenemos que empezar a poner estos. Vamos a empezar a llenar ahora esta parte de la llave. Entonces tomo aquí sale el nylon entro por acá en X siempre llego acá abajo miren, lo acomodo acá y bajo acá. Bueno, acá ya terminamos de poner los cristales y vamos a empezar a rellenar esta parte. Bueno, entonces salgo acá arriba y voy a meter una perla y un balín dorado. meto la perla y el balín dorado y me devuelvo por la perla. Tomamos el alambre de bullón y vamos a cortarlo como si fueran canutillos. Lo cortamos. Pasamos acá vamos a llenar como los huequitos que hay con esto. Entonces lo meto por la aguja paso acá y atravieso. vamos a llenar vamos a llenar ¡Gracias! Entonces ahora vamos a llenar este espacio y este espacio con rocalla. Pasamos acá y tomamos. Tres rocallas, las llevamos al final. Bueno, tomo dos rocallas, las llevo abajo y me devuelvo por la que está abajo. Nuevamente tomo dos rocallas, las llevo abajo y me devuelvo por la de abajo. Entonces voy a rematar para continuar rellenando esto de la misma manera que rellene acá arriba. Tres rocallas. 1, 2, 3, aquí 4 y bajo acá. La idea de esto es rellenar esos espacios que no se nos vayan bien a ver los espacios. Aquí en este espacio nuevamente tomo dos rocallas, las llevo abajo y me devuelvo por la de abajo. Entonces voy a rematar para continuar rellenando esto de la misma manera que rellene acá arriba. Bueno, acá vamos a continuar, paso acá, tomo seis rocallas, salgo acá, tomo seis rocallas y me voy a atravesar acá a este lado. Luego paso acá, tomo seis rocallas y me voy a atravesar acá. Y este espacio, este espacio, este, este y este los vamos a rellenar con el bullion. Entonces corto, vamos cortando. Bueno, ya rellenamos esta parte, entonces vamos a pasar acá. Vamos a pasar la aguja a castelar. Salgo acá. Y voy a tomar tres perlas. Las posiciono acá. Bueno, entonces miren, bueno, entonces aquí subo acá. Y voy a poner solo dos perlas. Deslizo acá, bajo acá. Y listo. Ahora damos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis rocallas y atravieso acá. ¿Sí se ve? ¿Cuál otra vez? ¿Cuál otra vez? Esa me deslizan por, perdón. Deslizo, deslizo acá, seis, y paso. Abrazando. Y rematamos acá. Ahora vamos a cortar todo el borde. Bueno, tomamos la silicona líquida. Vamos a ponerle pegamento acá en la parte de atrás. Y ya pegado nuevamente, recorto. Bueno, enhebramos nuevamente una aguja. Le hacemos tres nudos. Y miren, pasamos acá. Pasamos acá. Volvemos y pasamos. Vamos a tomar dos rocallas. Las llevamos abajo. Y pasamos de atrás para adelante. De atrás para adelante. Y subo por esta. Y ahora en adelante vamos a pasar solamente de uno en uno. Una rocalla. Y esto lo vamos a hacer en todo el borde. Tomo una. Y subo. Tomo una. Y subo. Bueno, aquí hemos colocado ya nuestra última mostacilla. Subimos acá. Subimos acá. Oh, oh. Y bajamos por la vecina. Ajustamos. Miren cómo se ve hermosa nuestra llave. Y rematamos. Vamos a rematar acá. Rematamos y cortamos el exceso de nylon. Y así queda nuestra llave. Bueno, entonces. Entonces, podemos usarla como dije para un collar o como prendedor. Entonces, en este caso, le vamos a hacer un prendedor. Ponemos silicona. Lo pegamos. Lo corto en corazón. Pongo silicona. Y lo pegó. Y así queda nuestro prendedor. En formato. En formato. En formato. normato. Encina. No nos olviden subscribirse a nuestro canal y darle click en la campanita. Seguirme en mis redes sociales como Sonia Cáceres Rayal Piso Accesorios y Sonia Cáceres, Raya el Piso Masterclass. Nos vemos en un próximo video. ¿Quedó bien? ¿Sí? Sí. ¿Seguro? ¿Seguro?